¡Es december 1, chicos! ¿Sabes lo que significa? Bueno, la cantante aún está esperando que su padre le pida perdón. Chiquis Rivera no ha vuelto a hablar con el hombre que le dio la vida y que aún permanecerá algunos años tras las rejas. Habló de la forma en que tuvo que proteger a su hermana, Jacqueline, de las manos de su padre. Y bueno, Chiquis Rivera abrió su corazón para hablar sin límites de los momentos más críticos de su vida, en los que ha experimentado carencias económicas durante críticas, la salida de su casa familiar y el fallecimiento de su madre. Pero principalmente de uno de los que ha dejado profundas cicatrices, el abuso a mano de su padre. Y bueno, cuando Chiquis era una niña, los fines de semana con José Trinidad Marín se convirtieron en toda una pesadilla, pues entre los 8 y 12 años la cantante fue sometida a abuso sexual por parte de él. Y aunque en sus libros ya ha revelado la historia en la que ella misma tenía que dormir entre sus padres y su hermana Jacqueline en la misma cama para evitar que le hiciera daño o permanecer despierta hasta que él se quedara profundamente dormido para vigilarlo. Es hasta ahora que la cantante dijo por qué decidió perdonarlo. Y bueno, en una íntima entrevista desde su casa en Los Ángeles con el periodista Jorge Ramos, Chiquis Rivera comentó que lo hizo porque durante el día era un muy buen papá, a pesar de que a la fe ya sigue sorteando los daños físicos que le dejó este amargo episodio. Entre ellos, la gastritis que le provocó pensar que cada viernes tenían que regresar a casa del hombre que les hacía daño. Y bueno, para culminar, asimismo, la ganadora del Grammy Latino agregó que nunca ha hablado con su padre al respecto. Solo en el corte lo vi, hablé con él, me dio su teléfono, me dio su bendición cuando me casé, pero nunca hemos hablado. Yo sí quiero escuchar de las palabras de él, perdóname, pero igual es un regalo que yo me doy al perdonarlo a él. Yo no quiero cargar yo con eso, confirmó la cantante.